Juntándonos, últimos ensayos, compartiendo, retocando cada una de las escenas, pero como te vengo diciendo, lo más importante es compartir con gente de tantos lugares a que han venido, que se han tomado de su tiempo, han dedicado tiempo para venir a ensayar a Villa del Rosario. Bueno, vemos muchos personajes dando vuelta en este lugar, están prácticamente en un ensayo final, podemos decir. Sí, quedan algunos ensayos lunes y martes todavía, pero sí, con algunas personas, ya casi los últimos ensayos y el final, sin duda, será durante todo el transcurso del día jueves en el escenario del teatro. Bueno, vemos caras nuevas, lo que significa que no todos los actores son de aquí, la ciudad de Villa del Rosario. No, y no solamente actores, sino también Leonardo, en lo referente al canto, a la danza, también gente que se acerca de otras localidades y que es parte de este gran evento musical, ¿no? Bueno, hablando justamente de que hay actores de distintos lugares, Emiliano, en este caso, ¿cómo estás? Bien, 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 ¿vos? Bien, bueno, contanos un poco la experiencia, cómo se vienen preparando para esta presentación. Y bueno, acá estamos todos viendo cómo podemos acomodar las escenas, igual, ya que es el último ensayo, le ponemos la mejor espila y bueno, esperemos que salga lo mejor y que la gente vea lo bien que lo hacemos. Bueno, ¿es una historia totalmente diferente a lo que ya venías interpretando? Sí, es un papel nuevo, por ejemplo, en este caso a mí me toca hacer un poco de alcohólico, un poco de barracho, que bueno, vamos a ver si sale, es nuevo para mí. Bueno, Matías, incorporándote también a este espectáculo. Sí, sí, por supuesto. Bueno, sí, una experiencia muy linda, nueva para mí. Soy uno de los ocho hermanos de esta historia, una historia interesante, un poco complicada, pero muy linda, en fin. Bueno, ¿cómo llegás a formar parte de este grupo? Me convoca Luis hace un tiempo ya y bueno, le di para adelante, me gustó y bueno, acá estamos. Bueno, ¿qué te pareció el guión? Ah, muy bueno, muy lindo, entretenido, lindo, atrapante, está bueno. Recomendable entonces para el próximo jueves. Sí, sí, recomendable, los esperamos, sí. Bueno, Susi, también llegándose a la ciudad de Villa Rosario para ser parte de este espectáculo. Así es, convocada por Luis también, así que bueno, estamos con toda la expectativa del estreno, ¿no? Que genera una adrenalina muy especial, muy particular. En el caso de ustedes, ya tenían la posibilidad anteriormente de haber participado de algo de Historias de Luis, ¿no? Sí, así es. Bueno, Luis ya más o menos nos conoce y nos va convocando a partir de esa mirada que él tiene, ¿no? Bueno, ¿y por qué decir sí a participar en esta propuesta? Fundamentalmente porque me encanta esto, es mi vida y bueno, es la oportunidad también de estar en el Teatro Real, que no es una oportunidad que se da todos los días, ¿no? ¿Pero cuántos actores vienen de su localidad? Para esta obra, dos, pero en otras ocasiones ha participado más gente. ¿Cuáles son las expectativas? Muchísimas y las mejores. Bueno, Luis, como decías entonces, ultimando los detalles, hacemos la invitación y un gran esfuerzo para poner en escena esta obra. Sí, un gran esfuerzo que ya está llegando a su fin. La invitación es para el jueves 27 de agosto a la hora 20 en la Sala Mayor del Teatro Real, que está ubicado en la calle San Jerónimo 66, frente a Plaza San Martín. El valor de la entrada que la pueden comprar unos minutos antes de ingresar a tan solo 50 pesos. Y bueno, invitar a toda la gente de Villa Rosario que nos quiere acompañar. Hay gente que sé que se va a trasladar en automóvil a acompañarnos, a ver a sus familiares. Así que invitar a toda la gente que vaya a disfrutar de este espectáculo, que en esta oportunidad no solamente es teatro, sino también que es danza y es canto en vivo. Son 110 personas en el escenario que estamos... Yo estoy más que feliz que vamos a tratar de brindar un gran espectáculo y que es una noche de gala para el interior de la provincia de Córdoba poder presentarnos en una de las salas más importantes que tiene Córdoba Capital. ¿Qué esperás de los siete hermanos de Joel? Y espero que aquel sueño que alguna noche me desveló completamente para poder que naciera esa imagen en mi cabeza de lo que yo quería, cuando la llevé también al papel, cuando la escribí, espero que se concrete. Me emociono mucho cada vez que estamos ensayando estos días, porque estamos hablando de 12 localidades, desde las varillas a tránsito, pasando por las Junturas, pasando por Calchín, pasando por Matorrales, Manfredi, Uncativo, Laguna Larga, Córdoba Capital, Matorrales, Luque. Y bueno, estar con toda esa gente que dijo sí que apostó a mi locura, es como que eso ya me llena de felicidad y creo que la frutilla del postre la vamos a ver a partir de las 20 horas el próximo jueves. Bueno, todo un desafío, no solo el hecho de presentar esta obra, sino el hecho, lo anterior, digamos, la previa, de poder juntarte con cada uno de los actores, siendo de localidades tan distantes. Sí, y que la mayoría puso de su parte una gran voluntad para venir a acompañarnos, ya estamos en un tramo final y, o sea, para mí es muy fuerte el encontrarme con los personajes que fui escribiendo para cada uno de ellos, son un montón. Cada uno tiene una familia en la historia y se van integrando a estos siete hermanos de Joel que van a contar una historia, vamos a pasar desde la alegría y la risa al drama total y a una gran, gran emoción, que es la primera vez que noto de mis obras que es muy emotiva, especialmente con un final inesperado.